Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Hoy quiero deciros que tenemos varias noticias tochas importantes por lo de ayer, por ese documental precioso que ha gustado tanto, que está ahora mismo número uno en tendencias de YouTube España Eso, para que lo entendáis, es muy complicado de conseguir, hay youtubers que no lo han conseguido en la vida y nosotros ya vamos tres veces, tres veces, ¿vale? Cuando la entrevista de Antonio David, la segunda ni me acuerdo, la verdad y tengo que hacer reflexión, pero sé que lo conseguimos otra vez y esta, ¿no? Noticia, Rosa Benito está reteteando el documental y me ha agregado en Twitter, ¿vale? Muchas gracias por el apoyo, Rosa Benito, porque además de ella también solo he escuchado maravillas Hay material grabado de gente que quiso hablar de Rosa para bien y, oye, igual hay que sacar todo ese material en el capítulo 2 porque ya os adelanto una cosita Va a haber capítulo 2 muy pronto, ¿vale? Decir, ayer fuimos el directo más visto el directo más visto en YouTube España de noche Éramos el directo más visto en España en YouTube ¿Sabéis lo que significa eso? Brutal, brutal Y crecimos más de 500 suscriptores en tres horas, cuatro horas de emisión del directo Locura máxima, locura máxima, de verdad Quiero que comentéis, que opinéis darle like al vídeo, gracias de corazón por estar ahí y un beso enorme a todos por vuestro apoyo y cariño de verdad Tengo palabras ¡Gracias! ¡Gracias!